Bien, estamos de regreso en esta zona de análisis, hemos comentado ampliamente pues este asunto de violencia suscitada en Morelos, el conflicto entre el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y el gobernador Graco Ramírez, el lamentable asesinato de la alcaldesa de Temisco, y bien, este tema es muy serio, puede tener varias implicaciones, y vamos a abordarlo con nuestro experto en materia de seguridad, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Mi querido José Antonio, ¿cómo te va? Muy feliz año. Feliz año, Guillermo, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están tu familia, la audiencia? Todos muy bien, todos muy bien, muchas gracias José Antonio, pues bienvenido a este espacio, y esperamos pues de verdad con mucho interés tu análisis a este respecto, y yo comenzaría preguntándote realmente qué tan grave es lo que está ocurriendo en Morelos, la violencia no es nueva en aquel estado, pero parece que da un giro importante, que al menos desde el punto de vista mediático está acaparando todas las primeras planas. ¿Qué está pasando en Morelos? Pues mira, a mí me parece que Morelos, sobre todo en algunas partes del estado, están dominadas por el crimen organizado, quien decide quién vive, quién obtiene su libertad, quién es extorsionado, no son las autoridades del estado, sino son los grupos de crimen organizado. Hay que recordar que ahí se instaló Arturo Beltrán Leiva, y que por muchos años en Cuernavaca tuvo su asiento, y que después de que es abatido Arturo Beltrán Leiva por los marinos, y con una fuerte operación de apoyo del ejército mexicano, se quedan dos grupos, se dividen dos grupos, que son los rojos y los guerreros unidos. Estos guerreros unidos que propiciaron aquella masacre en Iguala, de los 43 muchachos de Ayotzinapa, y que pelean la plaza porque Cuernavaca, Temisco, es parte del corredor Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Morelos, por donde va la droga, la heroína. Por esta ubicación geográfica, José Antonio, no es un lugar clave para estos grupos. Es un lugar clave para estos grupos, y además es un lugar clave en donde se han ido privando ilegalmente la libertad a personas, secuestrándolas, extorsionándolas. Solamente el secretario de Seguridad del Estado, Jesús Alberto Capella, habla que 12 de los 33 alcaldes tienen amenazas de muerte, y se habla de que los municipios tienen que pagar derechos de piso del 10% a los grupos de crimen organizado. Pues entonces, me parece que el gobernador es una figura nada más decorativa, que da discursos, que habla de que está combatiendo a la delincuencia, pero sus acciones hasta este momento no han sido lo suficientemente efectivas como para darles paz y seguridad a los morelenses, y que más bien está metido en pleitos, como el que tiene en este momento, con el alcalde de Cuernavaca, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, y que eso le sirve de cortina de humo para tapar el grandísimo problema que hay en Morelos de violencia, que es una entidad tomada por el crimen organizado. Nosotros de otra manera le llamaríamos que es un estado fallido. Y ya lo es, José Antonio Ortega Sánchez, ¿es Morelos ya en este momento un estado fallido desde tu punto de vista? Me parece que sí, me parece que es el crimen organizado el que tiene el control de la violencia y no es la autoridad del estado. Me parece que el crimen organizado es el que cobra impuestos independientemente de lo que quiera hacer o decidir el gobierno del estado, y que en estas organizaciones criminales no se impone orden, no se aplica la ley, hay impunidad, hay corrupción, y en cualquier momento pueden matar a un alcalde o pueden matar a cualquier ciudadano morelense y no pasa absolutamente nada. Oye, José Antonio, retomando este pleito que refieres o que referimos entre Cuauhtémoc Blanco y el gobernador Graco Ramírez, tal parece que el gobernador ha hecho señalamientos serios insinuando o diciendo claramente de que está prácticamente cercado por delincuentes Cuauhtémoc Blanco. ¿Es parte de una cortina de humo? ¿Son afirmaciones que tienen sustento desde tu punto de vista? ¿Qué pasa? Pues mira, yo creo que no tienen sustento porque si realmente el gobernador fuera serio y esas afirmaciones tuvieran algún sustento legal, debería de presentar sus denuncias ante la Procuraduría General de la República para que Cuauhtémoc Blanco y su grupo de asesores sean investigados y sean enfuiciados si es que esto tuviera sustento porque es la manera como los mexicanos nos hemos dado una democracia para que este tipo de afirmaciones no sean parte del debate público sino que si realmente tiene razones profundas para creer lo que dijo pues que presente su denuncia que acredite con elementos suficientemente probatorios para que llevara Cuauhtémoc Blanco y a su grupo de asesores ante un tribunal porque pues siendo gobernador no podemos permitirle solamente afirmaciones para salir del paso ahorita que tiene hirviendo Morelos en violencia y que desgraciadamente el asunto es gravísimo Sí, sin duda alguna el tema ha quedado en declaraciones como bien lo refieres y las tendría que probar ahora algunos han señalado me parece que con elementos serios pero quisiera conocer tu punto de vista que por este pleito que refieres entre grupos de la delincuencia organizada que quien está detrás o estuvo detrás del asesinato de la alcaldesa de Temisco fueron los rojos ¿coincides? Bueno parecía que sí que los rojos están detrás del homicidio de la alcaldesa y pareciera que evidentemente los rojos no quieren que haya mando único es más fácil para ellos controlar a los secretarios de seguridad pública municipales hay ahí una mayor presión de plomo o plata y y terminan dándoles la plata y teniendo como sus lacayos a los secretarios de seguridad pública y que el asunto es ya no nada más por ver si asesinan o no a una alcaldesa que no es el control del municipio es el control del estado y es someter a los morelenses a las organizaciones criminales como son los rojos o los guerreros unidos para que puedan ser secuestrados extorsionados robados dilapidados por estas organizaciones criminales por eso me parece que el asunto es muy serio y me parece que en lugar de estos pleitos y de esta disputa pública que están dando tanto el gobernador como el alcalde se deben de sentar se deben de poner de acuerdo y se deben de poner a trabajar en beneficio de los morelenses porque ningún morelense votó para ver si le ganaba Cuauhtémoc Blanco al gobernador o viceversa sino lo que quieren los morelenses es paz es seguridad es tranquilidad y ahorita con lo que está sucediendo lo único que ven es que la violencia se ha seguido apoderando del estado y que tienen unas autoridades estatales y municipales en pleitos que no se ponen de acuerdo y que pues mucho ruido pocas nueces y la violencia sigue azotando a los pobres morelenses Oye José Antonio José Antonio Ortega y finalmente preguntarte y el papel que ha llevado a cabo en este en este conflicto el gobierno federal ¿cómo lo evalúas? Bueno a mí me parece que el gobierno federal ha dado el apoyo inmediatamente que desarmaron a la policía municipal llegó la gendarmería y que ahí ha estado tanto el ejército apoyando y tratando de solidarizarse y de manera subsidiaria apoyar esas acciones pero hay que recordar que finalmente entiende la responsabilidad de la seguridad son las autoridades civiles es el gobernador el responsable el primer responsable son los presidentes municipales los que de manera coordinada tienen que dar paz y seguridad a los ciudadanos de ese estado y de esos municipios que hoy pareciera zona de guerra pues José Antonio Ortega Sánchez como siempre gracias por tu análisis vamos a estar al pendiente de este tema si me lo permites que es desde luego preocupante y bueno será muy valioso seguir o continuar con tu análisis como siempre en esta tercera emisión de zona 3 y te reitero mis felicitaciones José Antonio por el año que recién comienza gracias a ti Guillermo un abrazo a ti a tu familia y a todos tus radioescuchas gracias José Antonio Ortega Sánchez hasta luego buenas noches fue el penalista José Antonio Ortega Sánchez presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal con este tema importante relevante así lo califica este especialista Morelos un estado fallido porque con quien ejerce el monopolio de la violencia ahora son los delincuentes que no la policía y también los delincuentes cobran un impuesto de tal manera que los contribuyentes morelenses ahora le pagan al SAT y le pagan también a la delincuencia organizada por este derecho de piso este conflicto entre los rojos y guerreros unidos la impunidad y en medio de todo esto el conflicto el conflicto entre Cuauhtémoc Blanco y el gobernador de Morelos y el gobernador y el gobernador de Morelos y el gobernador